Diálogos Metropolitanos, un programa del Área Metropolitana del Valle de Amorá, Territorios Integrados. Les damos la bienvenida, muy buenas noches. Hoy estamos aquí desde otro sitio, un sitio que queremos mucho y que nos recibe con mucho cariño, que es el edificio del Área Metropolitana del Valle de Amorá. Ustedes saben que cada que tenemos un gran evento, un encuentro local, nacional e internacional, nos venimos para acá a hacer el programa, porque vale la pena que ustedes conozcan parte de esa gestión cotidiana que hace el Área Metropolitana y las personas que vienen a compartir un sueño, un pensamiento, un reto, unos acuerdos, un trabajo en red, esas sinergias, esas alianzas que constantemente hace el Área Metropolitana y que permiten que juntos nos veamos los 10 municipios, pero no solamente como territorios integrados, sino que seamos capaces de vernos como país, como región latinoamericana y como parte activa del mundo. Y por eso hoy vinimos a un evento muy importante que está compartiendo experiencias, pero también que al final generará una postura clara sobre el poder de las metrópolis en su rol, y su rol en la consecución de la biodiversidad y los servicios de sus ecosistemas para la naturaleza y las personas. Es un gran título que recoge grandes pensamientos, retos, y me acompañan aquí una pequeña muestra de todo lo que está pasando en el auditorio, porque en el auditorio tenemos alrededor de 100 expertos, 100 profesionales que vienen de todo el mundo, hay representantes de distintos países del mundo, de organizaciones que le están apostando y que están dedicadas a cuidar la biodiversidad, los ecosistemas, y a hacer un trabajo por la sostenibilidad. Gracias por acompañarnos, y director, felicitaciones, que trabajo tan lindo. Esta mañana fue un ejercicio de ponencias, de presentaciones, que dan cuenta de la esperanza que podemos tener. Hay panoramas difíciles en el tema de la biodiversidad, pero hay una gran esperanza, porque ver que nos podemos juntar, no solamente por internet, sino en la vida real, es muy emocionante. Liliana, un saludo muy cordial para ti, a todas y todos nuestros televidentes de diálogos metropolitanos, y obviamente un saludo muy cordial a nuestras invitadas y nuestros invitados. Yo creo que voy a conversar por lo que planteaste, es una conversación con el mundo, y esa conversación con el mundo la estamos trayendo a partir de ese compromiso que hicimos con nuestro plan de gestión de territorios integrados. Recuerda que creamos un área de gestión y cooperación, y con esa área de gestión y cooperación hemos estado haciendo ese recorrido de integración y de articulación, de mirar qué está sucediendo en el mundo, lo bueno y lo tan bueno, y también qué podemos mostrarle nosotros al mundo. Ese proceso ya lleva tres años y medio, y viene dando sus frutos, unos frutos muy importantes, y parte de esos frutos es esa conversación que, por ejemplo, hemos tenido con Icley, nos llevó por Quito, nos llevó por Bonn, hemos estado en Brasil, ahora estuvimos en Santiago, en Buenos Aires, y hemos estado también recorriendo otras partes del mundo, hemos estado en París, acabamos de estar en Egipto, en Egipto, en COP14, y gran parte de esas conversaciones se traducen hoy a qué va a pasar en COP15 sobre biodiversidad en China, y dijimos, bueno, ¿por qué no aceptar una propuesta que se nos hizo que habláramos desde las áreas metropolitanas de biodiversidad? Y esto es de lo más bello que yo creo que nos haya sucedido, y ese va a ser el programa que vamos a tener en el día de hoy. Bueno, esto es muy bonito porque a veces escuchamos, se fueron de viaje, entonces están en Buenos Aires, se fueron para la China, están en Egipto, en Canadá, están de mucho paseo, están paseando mucho, y finalmente cuando uno ve aquí el resultado de todas las alianzas, o sea, ustedes se van de viaje y creo que lo que menos hacen es pasear, conocen muy poquito, el gran trabajo es conversar y compartir experiencias con quienes en otras partes del mundo se asombran con lo que es un área metropolitana. Sí, nosotros abrimos mucho la mente a construir un plan de gestión con esa mirada global, pero con aplicación territorial. Y en el mundo hay muchas partes que están mirando la institucionalidad del área metropolitana, cómo nos juntamos, cómo es ese modelo de gobernanza, cómo hay una institución que va más allá del concepto geográfico de áreas metropolitanas y toma decisiones, tiene un presupuesto, tiene autonomía, une a unos alcaldes alrededor de unos objetivos y unos propósitos, pero también conversa con el sector privado, con la academia, con la ciudadanía. Eso sorprende en algunas partes del mundo y es parte de lo que estamos hablando aquí, cómo sale hoy de estos tres días de conversación un documento que esperamos hable de esas capacidades de las metrópolis que tratan de recoger lo que desborda las realidades de los entes territoriales locales, los municipios que tienen un rol muy importante hoy en el calentamiento global, en la variabilidad climática, en todo el tema que vamos a hablar de conservación de la biodiversidad y en cómo garantizamos que esos servicios ecosistémicos sí sean sostenibles. Entonces, ese es el encuentro que tenemos y donde se fortalece mucho esa relación nuestra con el mundo, pero también cómo le mostramos al mundo que sí vale la pena este tipo de institucionalidad y que es una institucionalidad que está mostrando ya con casi 40 años de existencia que sí es posible. Bueno, le doy la bienvenida, inicio con los invitados especiales, Elizabeth Churaki, representante del Proyecto 2020 con apoyo de la Unión Europea, bienvenida. Si hablo muy ligero en español, usted me dice despacio. ¿Listo? Listo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ha sido esta experiencia de estar compartiendo aquí todo este reto 2020 que tenemos? Es una experiencia muy desafiadora y muy estimulante. El desafío es tremendo, pero es un trabajo donde vas con el corazón, porque realmente es el futuro de la humanidad que está aquí en juego. Y yo como joven todavía, pues sé que voy a experimentar y a vivir los cambios, el impacto que tenemos todos en el ambiente. Y esto hablamos de ahora, ahora ya hay canículas en el mundo entero, hay refugiados climáticos y es la hora de actuar. Los dos años que vienen van a ser decisivos. ¿Por qué? ¿Por qué, Elizabeth? ¿Por qué van a ser decisivos? Van a ser decisivos porque si no tomamos las medidas, sí, a nivel mundial no nos coordinamos, si no adoptamos esquemas de implementación a nivel local de las políticas, si no declinamos a nivel nacional, local, subnacional, regional, lo que se decide, lo que se acuerda colectivamente en las cumbres internacionales, pues el futuro de la humanidad está comprometido. Muy bien, ahí ya empezamos a tocar el tema y Oliver dice que sí, que tiene toda la razón. Oliver Giller es el de la Secretaría del Convenio de Diversidad Biológica CBD de Canadá. Usted hoy nos decía, hay que hacerlo ya y lo tenemos que hacer juntos, no podemos hacerlo solos. Bienvenido. ¿Y por qué hay que tener estas alertas con la biodiversidad? Bueno, porque, por ejemplo, yo con la perspectiva de Naciones Unidas, tengo, o sea, discutimos los temas ahí, estratosféricos, las grandes declaraciones, la nueva agenda urbana de las Naciones Unidas, pero todo eso no toca al ciudadano, no habla con las personas del día a día. Entonces, es por ejemplos como ese, de la Autoridad Metropolitana del Valle de Aburrá, que finalmente la gente se da cuenta que esos documentos no tienen sentido si no tocan al ciudadano y mejor aún, si no intentan transformar la manera que la gente vive el día a día. Entonces, lo que veo acá y lo que me entusiasma es exactamente eso, o sea, todas esas ideas y esos principios los vemos aquí en la práctica. Y aún más tenemos el privilegio de comparar las prácticas que pasan en China, en Japón, en Canadá, en Alemania y en muchos otros países, incluso Brasil, el mío, pero comparando y viendo dónde se están haciendo los mejores trabajos, justamente en eso que usted decía, estamos a viajar, ¿por qué? Para aprender y para llevar los buenos ejemplos a nivel local, aquí también en Medellín y en la zona del Valle de Aburrá. Bueno, muchas gracias. Y ahora le voy a preguntar un poco más sobre eso, de cómo lo logramos hacer. Y también está con nosotros aquí el doctor Rodrigo Perpetuo, secretario ejecutivo de ICLEI para América del Sur, que la gran tarea es conversar con los gobiernos, con las instituciones, conjuntar. ¿Cómo va ese ejercicio, doctor Rodrigo, de todo el trabajo que usted viene haciendo para América Latina? Sí, bueno, un gusto estar, Liliana, Eugenio, los colegas aquí del programa, ciudadanos del Valle de Aburrá. Bueno, ICLEI es la más gran red de ciudades del mundo, son 1.700 gobiernos locales ya en todos los continentes. Entonces, la tarea es en un mundo que aún es conformado y enfocado en los estados, naciones, los países, cómo empoderar las ciudades, las áreas metropolitanas, las autoridades locales frente a las agendas globales. Y la biodiversidad es una agenda global que le toca a los territorios. Entonces, la tarea de ICLEI es traducir qué significa este acuerdo global en torno de la biodiversidad y tantos otros al contexto urbano, al contexto ciudadano, y darle a las autoridades locales apoyo técnico para avanzar en estas metas. Perfecto. Doctora María del Pilar, subdirectora ambiental de la área metropolitana, en estos encuentros que usted ha estado en el Canadá, donde se pusieron de acuerdo, esto lo tenemos que traer para Medellín y un poco en la idea que nos estaba diciendo, Oliver, hay que bajarlo al ciudadano, no hay que quedarse en grandes teorías, sino como lo hacemos en la vida real. ¿Eso la inspiró el trabajo que viene haciendo con el director aquí en el área metropolitana? Sí, claro, Lili. Muchas gracias por invitarme al programa. Pues realmente lo que nos inspira y que ha sido nuestra convicción con el director es precisamente el tema de conectar, conectarnos con el ciudadano, conectarnos con el sector público, conectarnos con el sector privado, con la academia. Y lo decía Rodrigo también y Oliver Elizabeth y el director en sus presentaciones, el resignificar, el resignificar cómo nos estamos relacionando con el entorno, no cómo nos relacionamos con los recursos naturales, cómo está siendo esa conexión urbano-rural. Y por eso nos identificamos tanto en los encuentros que hemos tenido la oportunidad de estar en Egipto, en París, en Canadá, en otros espacios, precisamente porque buscamos ese lenguaje común. Entonces, cuando hablamos del futuro de la humanidad, cuando hablamos de todo lo que tenemos que hacer de manera conjunta, pues dijimos, busquemos entonces un encuentro de estos grandes centros urbanos del mundo para que tracemos esa hoja de ruta conjunta y podamos definir acciones que efectivamente marquen una pauta diferente. Director, el papel del área metropolitana es interesante. ¿Hay más áreas metropolitanas en el mundo? Sí, claro. Hay muchas áreas metropolitanas y hay una figura, digamos, geográfica que las determina como conumbaciones. Yo acabo de estar en Sao Paulo y yo le decía a Rodrigo que yo tenía pensado que Sao Paulo, que tiene 12 millones de habitantes en la ciudad de Sao Paulo, 20 millones en la región de Sao Paulo y 60 millones en el estado de Sao Paulo. O sea, más grande que Colombia. Más grande que Colombia. Se integra por áreas metropolitanas, pero desde el punto de vista geográfico y desde el punto de vista de las conurbaciones, no desde la figura de la institucionalidad de un área metropolitana como existe acá en Colombia, como lo hacemos nosotros en el Valle de la Burra. Entonces, allá cuando estuvimos haciendo la visita, por ejemplo, en Sao Paulo, nos preguntaban cómo hacíamos nosotros para que esos alcaldes que son de diferentes partidos tomaran decisiones de corto, de mediano y de largo plazo sin generar conflictos, que no se reventaran la junta directiva, que no se levantaran unos de esa junta y se fueran, en fin, y eso es el valor que tiene esta área metropolitana que construye desde el acuerdo, por eso nuestros actos administrativos se llaman acuerdos metropolitanos, y del valor de lograr comprender que la problemática de un municipio es la problemática de los otros, que se integra y se articula desde la sinergia y la corresponsabilidad y se logran objetivos y se logran resultados comunes al territorio. Esa institucionalidad se ha construido con el tiempo, cada vez se ha perfeccionado, y creo que el mayor logro que se tiene es lograr un modelo de gobernanza partiendo de esos acuerdos con el resto del territorio, respetando las autonomías, porque en otras partes se ha buscado convertir las áreas metropolitanas en entes territoriales, y creo que se pierde ya el que esas otras municipalidades al entregarle una fuerza mayor a la área metropolitana y que se pierda esa autonomía, no funciona bien. Bueno, hay ahí un reto grande. ¿Qué es 2020? ¿Qué es el proyecto 2020 con la Unión Europea? Pues el proyecto Post-2020 Biodiversity Framework EU Support, o sea, el apoyo de la Unión Europea a la preparación de un marco mundial para la biodiversidad para el post-2020, o sea, que vaya del 2020 hacia el 2030, pues es un proyecto que tiene como meta preparar esta cumbre para que el acuerdo que se logre en esta ocasión sea transformativo, con un proyecto ambicioso, o sea, con metas que sean más altas que las que existían, pero también con mecanismos para una implementación efectiva después de que esté adoptado. Y para prepararlo, pues necesitamos movilizar a todos los actores, no solamente los gobiernos nacionales y los negociadores que están partes oficiales a la cumbre, sino que también el sector privado, los actores locales, las metrópoles, las ciudades, los gobiernos subnacionales, la sociedad civil y sobre todo la juventud, los movimientos de juventud. Y con una hoja de ruta de cada tipo de actor, pues podemos esperar que las condiciones para un acuerdo exitoso se logren y se críen. Bueno, ahí hay un reto muy grande, aquí ya lo voy a dejar ahí pensando qué va a pasar del 2020 y ahí en adelante y cómo nos vamos a comprometer cada uno de nosotros. Vamos a un corte y regresamos con distintos testimonios que hemos tomado aquí durante el evento, para que ustedes también sepan cómo están viendo ellos el tema de los retos que tenemos de la biodiversidad y cómo lo venden desde cada una de sus entidades. Estás viendo Diálogos Metropolitanos. Bueno, estamos con el secretario de Medio Ambiente de Medellín, Sergio Orozco Escobar. Secretario, ¿cuál es el valor de que las metrópolis trabajen por la conservación de la biodiversidad? Bueno, es muy importante que todos los centros urbanos tengamos un trabajo integrado, que realmente trabajemos de la mano para llevar a cabo políticas públicas que de forma conjunta conserven la biodiversidad. El trabajo del área metropolitana en estos 10 municipios es fundamental porque nos hace tomar decisiones conjuntas, nos hace pensar como equipo y gracias a eso podemos tener los resultados que hoy tenemos. El tema de biodiversidad acá es uno de los más importantes. Medellín tiene unos puntos muy importantes en temas de biodiversidad. ocupamos como país, ocupamos los primeros lugares en este tema también y hay que seguir trabajando. Este tema y esos espacios son supremamente importantes para encontrarnos, para discutir y para replantear nuestras virtudes y nuestras metas en este tema tan importante como es el tema de biodiversidad. Bueno, aquí hay toda una tarea. Desde Medellín se valora profundamente porque además es la presidencia de la Junta del Área Metropolitana que se lidera este ejercicio de ir bajando cada vez más la tarea del ciudadano. Usted hablaba, Oliver, en la mañana de ese reto. Usted decía que el 60% de la biodiversidad en la edad que usted ya tiene ya se acabó, que ya muchas personas no van a poder disfrutar de los bosques que usted disfrutó, de los ríos que usted disfrutó y que no los vamos a volver a ver. Ese es un número alarmante y hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta y yo creo que no solo la ciencia lo dice, escuchamos aquí el panel intergubernamental sobre los servicios ecosistémicos y la biodiversidad que comprueba esa pierda, pero creo que cada uno de nosotros ciudadanos también ya lo vivió, particularmente los que tienen un poco más de 50 años, ya viran eso, que perdemos efectivamente. Cada uno de ustedes que nos está escuchando, si tiene memoria, probablemente se recuerda de muchas áreas verdes y muchos contactos con animales que ya no hay más. En Europa, por ejemplo, se perdieron 60% de los insectos en los últimos 40 años, o sea, ya no tenemos eso. Entonces, cuando miro a los jóvenes, es casi como si les decida, mira, discúlpanos por lo que hicimos y dejen ayudarlos a ustedes a que no tengamos esa pierda más, que paremos esa pierda, porque nosotros somos biodiversidad. Si usted abre su nevera, no ve otra cosa que no biodiversidad. Si se mira en el espejo, también ve biodiversidad. Entonces, esa pérdida es muy alarmante, efectivamente, Lili. Es clave, doctor, que pensemos que tenemos que trabajar. Usted nos puso un reto muy grande y tenemos que ser un poco desobedientes. Debemos ser atrevidos, no debemos esperar que nos tomen decisiones desde los grandes gobiernos, sino que usted nos motivó a que las organizaciones de base, a que los colectivos, las alcaldías tengan un gran poder de conexión con los entes internacionales, que esa visión de Estado-Nación, ente internacional con gobierno nacional, conversen, y a veces son los municipios desde su realidad pequeña los que saben que necesitan. ¿Vale la pena seguir provocando esa gran conexión entre lo local con lo internacional? Esta es la clave de la sociedad contemporánea, ¿no? Los fenómenos locales se repiten en cada territorio y por eso los problemas de un territorio específico son globales, como la movilidad, como la calidad del aire, como la conservación de la naturaleza. Y los problemas globales solamente serán resoltos a partir de soluciones que se implementen en el territorio, desde el local. Entonces, esta dinámica global-local es la dinámica contemporánea. ¿Qué tenemos que hacer? Valorar la solución de abajo hasta arriba, porque hay creatividad, hay innovación a partir de esquemas asociativos como este, de este Valle de Aburrá, de esta área metropolitana, que preservan la posibilidad de una acción conjunta al mismo tiempo que también valoran iniciativas muy específicas, muy puntuales, muy locales, e incluso muchas veces de un cambio de cultura, de comportamiento personal. Entonces, ICLEI acredita y fomenta una filosofía que desde el local se puede cambiar el mundo, desde que la acción local se acumule y se ponga en una perspectiva de red. Bueno, ahí nos ponen un reto grande, y el trabajo en redes, el que doctora María del Pilar se ha tratado de construir, hay un gran trabajo histórico del área metropolitana, y en estos casi cuatro años ya, el trabajo ha sido tejer, 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 con un gran esfuerzo y generar confianza, que es lo más complejo de lograr en este ejercicio de redes. Yo le creo este año, y el año entrante volvemos a hablar, y está diciendo lo mismo, entonces vuelvo y le creo, lo que dicen público, lo dicen privado, eso es importante. Sí, claro, esa es la esencia de la gobernanza, o sea, nosotros, bajo la instrucción del director, lo que hemos hecho es eso, precisamente, el tejido. O sea, con cada uno de los actores nos sentamos en una, dos, tres, muchas reuniones a ver cómo queremos construir en cada uno de los temas. Hoy estamos hablando de biodiversidad, pero también lo trabajamos en el tema de residuos sólidos, calidad del aire, el recurso hídrico, plan de cambio climático, y cada actor nos aporta de una manera decidida desde su rol, desde su competencia, pero en el entendido de que tenemos que tener una hoja de ruta común, y por eso es tan importante esa innovación. Hemos tenido esos acuerdos metropolitanos, que algunos no nos han sido tan fáciles, por ejemplo, ese de Espacios Públicos Verdes, donde con el Gremio de la Construcción trabajamos en muchos escenarios para poder llegar a esa creación que también es autoría del director, lo que es la unidad de valor ecológico, el Fondo Verde Metropolitano, tener los planes de reposición antes de otorgar un permiso de aprovechamiento forestal, o sea, cosas que seguramente no vamos a empezar a ver muy rápido, pero que ya estamos implementando. Entonces, esos cambios se van dando como un proceso continuado y que vamos entonces consolidando esas iniciativas, tejiendo esas redes, no solamente interinstitucionales, sino esas redes en el territorio, que ya están dando unos resultados muy positivos, la llegada de nuevas especies de aves, de mamíferos, de reptiles, que seguramente ya se nos habían ido, y esa conciencia ciudadana que es muy importante. Entonces, el tejido es en varios sentidos, en varios niveles, porque no solamente es aquí en lo local, es también en lo regional, es en lo nacional y obviamente en lo internacional, porque nos conectamos todos con todos. Y en estos espacios estamos aprendiendo mucho. Entonces, aprenden de nosotros, nosotros aprendemos de ellos y entendemos de que vamos en la ruta, que vamos en la ruta y que definitivamente todos los grandes centros urbanos tenemos unos retos gigantes que estamos afrontando con nuestras capacidades, pero que también hay unos puntos comunes que es lo que queremos plasmar en esa agenda post-2020. Director, en este ejercicio que ya inicia este evento, que es tres días, se empieza a ver la claridad de cada localidad, debe tener un gran cuidado por su biodiversidad, debe trabajar por su realidad, porque a veces hay localidades que se concentran en otras realidades, no en la propia, incluso hacen planeación del territorio de otro territorio. Un poco el llamado a la atención que ha hecho el área metropolitana con el plan metropolitano es, este es nuestro territorio, estas son nuestras dificultades, es aceptar los errores que hemos tenido, pero también ver las potencialidades que tenemos y lo que hay que guardar y conservar. Sí, no, totalmente, no podemos quedarnos lamentándonos. Hay que mirar la problemática, cuál es esa problemática, pero tomar decisiones y acciones y cambiar. Y uno de los temas que nosotros hemos encontrado complejos es que cada municipio toma decisiones desde el tema del desarrollo urbanístico, cada municipio tiene sus alturas, sus densidades, sus usos del suelo, y nosotros estamos tratando de hacer un gran acuerdo metropolitano para que haya un uso de la tierra con claridad, de unas densidades, y sobre todo una real responsabilidad en cuál es la racional prestación de los servicios públicos en el futuro, cómo los vamos a garantizar y que la gente viva con calidad. No se trata solamente de caber en el territorio, sino que podamos estar bien. En ese orden de ideas, la capacidad de dialogar, de integrar, de articular con esos municipios en un ente como el área metropolitana se vuelve muy valioso, pero colocando esa capacidad técnica que tienen equipos como el de la subdirección ambiental, los diferentes profesionales, las universidades, el conocimiento científico en el centro para que esas deliberaciones sean valiosas y logrando desatar procesos y acciones que creo que es lo que hemos visto acá en el área metropolitana. Sin duda alguna que lo que se ha venido haciendo es transformador. Falta mucho, pero este territorio gradualmente va encontrando una ruta que nosotros le hemos trazado en una tesis. La tesis que hemos trazado en otro territorio es la regeneración de los ecosistemas urbanos. ¿Por qué? Porque todo ese acelerado crecimiento se venía comiendo las redes ecológicas, la conectividad, la biodiversidad. Ahora estamos hablando de conexión ecológica, ahora estamos hablando de redes ecológicas. Antes no se tenía eso tan claro y ya lo estamos hablando con todos los municipios y todo integrado al cinturón verde metropolitano. Y por eso un programa como el del alcalde Federico Gutiérrez hoy en Medellín, de los corredores verdes, es clave para seguir articulando todo ese proceso de reconstrucción o regeneración de esos ecosistemas urbanos. Veamos qué nos dice al respecto la directora del Instituto Humboldt, la doctora Brigitte Batiste. Bueno, estamos con la doctora Brigitte Batiste, directora del Instituto Humboldt. Bueno, doctora, ¿cómo pensar las ciudades en armonía con la biodiversidad? Es imposible ya no pensarlas porque definitivamente la biodiversidad es compañera de todos los procesos culturales humanos, es compañera y proveedora en la búsqueda de bienestar y es impensable una ciudad sin biodiversidad. Sería indudablemente un desierto construido. De manera que estamos repensando la ciudad como un espacio de naturaleza, como un espacio verde en el cual podamos reconstituir las relaciones que tenemos con el resto del mundo. En esto que nos dice Brigitte, Elizabeth, usted hablaba que las metrópolis tienen una gran tarea con todo el tema de la biodiversidad, que hay que pensar en los alimentos, hay que pensar en la producción, en lo que consumimos, en lo que no consumimos. Cuéntenos un poco más de eso, ¿por qué esa es la tarea de la metrópoli? Pues porque la metrópoli como espacio que integra, que es más amplio que la ciudad, que integra varias municipalidades, pues es una escala de acción, una escala de políticas públicas que es más favorable a la valorización de los servicios ecosistémicos y a la creación de unidades sustentables, donde, por ejemplo, el servicio ecosistémico que nos rende las florestas, limpiando el agua, regulando las temperaduras, diversificando los productos alimentares que tenemos todos, o también preservando una biodiversidad que nos permitirá desenvolver medicinas para tratar varias enfermedades, están favorecidas. Sí, sí, es útil promoverlo en la metrópoli, se necesita que la metrópoli produzca todo eso, que no se aleje. Es más que necesario, es indispensable, es una cuestión de sobrevivencia colectiva, y de calidad de vida para todos los habitantes. En ese sentido, Oliver, la declaración que se va a hacer de las áreas metropolitanas del Valle de Aburrá para el marco de la biodiversidad global, POS 2020, ¿qué va a decir? ¿Qué va a salir de aquí? ¿Qué cree usted que debemos gritarle al mundo que se debe llevar a ese encuentro de COP15 en China? ¿Qué hay que decir? Hay que decir que ya el nivel urbano no basta para la gestión del futuro. Hay que decir que no basta más el poder, digamos, a cada nivel de municipio, sino que si, digamos, ya sería el siglo urbano, ahora estamos hacia el siglo metropolitano. Y es importante esclarecer aquí que hay una diferencia cuando varios municipios se unen en una metrópolis, es un paso. Pero aquí estamos hablando de más. Y en eso el doctor Prieto hablaba mucho de que todo lo que se hace en el Valle de Aburrá es consensual. ¿Por qué? Porque ya son municipios que tienen una igualdad de poder. Entonces, solo por el consenso se puede atingir. En una metrópolis, el alcalde puede decir a sus partes componentes, más o menos como hacer, o el consejo metropolitano. Pero en una área metropolitana es el consenso, es el interés común, ese es el tipo de nueva gobernanza de que hablaba justamente Rodrigo. Entonces, la declaración del Valle de Aburrá para este proceso post-2020, en que los países van a adoptar un plan estratégico de 10 años, 2020 hasta 2030, el mensaje de esta reunión es que no se puede más dejar de considerar, como también decía Brigitte, la coordinación de las áreas metropolitanas de todo el mundo, que tienen que aprender unas como las otras, y justamente el Valle de Aburrá tiene mucho que dividir con el mundo. Rodrigo, hay interés por parte de los gobernantes, todas esas ciudades y todos esos pueblos conectados con ICLEI tienen un gran interés, porque ya es novedoso, hace 10 años, no nos lo hubiéramos imaginado, 15, que pusieran como eje fundamental la biodiversidad, la sostenibilidad, que fuera un tema que los moviera, era un tema escondido en la agenda. Hoy está de punto principal en las agendas de muchos gobiernos. Sí, por supuesto, en los gobiernos que están asociados a ICLEI, ya sabemos que esos gobiernos tienen conciencia de esta agenda y la ubican con centralidad estratégica, claro, en distintas perspectivas o niveles de avances. El problema es que son 1.800 en un millón de ciudades, entonces la tarea es una tarea larga, solamente ICLEI no logrará éxito solo, entonces hay que hacerlo de manera a dar escala, por eso la estrategia de nosotros de generar las oficinas nacionales, entonces la oficina regional de ICLEI está en América del Sur, ¿cómo trabajar desde San Pablo en el contexto colombiano? No se puede, entonces abrir una oficina ICLEI en Colombia en alianza con el Vale de Aburrá con este liderazgo que se hace desde la práctica, desde la acción, es una manera también de dar a otros gobiernos locales que no conocen esta agenda, que no están comprometidas aún con ella, una ruta de cómo hacerlo. Y encontraron un personaje apenas para que les mueva esa oficina desde el Valle de Aburrá, el doctor Eugenio Prieto. Bueno, ya tenemos un líder que va más allá de la área metropolitana del Valle de Aburrá, más allá de Colombia. Es verdad que Eugenio hoy es un liderazgo para las áreas metropolitanas del mundo en el tema de la biodiversidad, del cambio climático y de la sustentabilidad. Y nos llena de orgullo poder caminar al lado de Eugenio, de todo su equipo, con una facilidad de trasladar a otros territorios un ejemplo muy concreto de cómo hacerlo. Entonces, Eugenio, muchas gracias por este liderazgo y por abrigar aquí en el Valle la oficina y CLE Colombia. Doctora María del Pilar, para quienes nos están viendo, personas muy sencillas, común y corriente que los escuchan a ustedes, dicen, ¿eso tiene que ver conmigo? ¿Cómo tiene que ver este tema con la mamá, el papá que nos está viendo, el joven que acaba de llegar de la universidad, el niño que nos cogió ahí en el programa, la persona que trabaja de mecánico, el profesional que está estudiando una ingeniería? ¿Esto por qué tiene que ver con nosotros? Pues todo tiene que ver con todo y precisamente en esa forma de vivir en relación y de esa interdependencia, como él lo decía Oliver, ahora, todo lo que nosotros vivimos, de cómo nos alimentamos, cómo nos vestimos, dependemos de los recursos naturales. Entonces, a veces nos desconectamos, nos desconectamos de lo rural, nos desconectamos de esa quebrada que pasa por nuestra calle, de ese árbol que nos está brindando oxígeno. Entonces, en los ambientes urbanos pues nosotros tenemos todos esos elementos naturales, el aire, el agua, el suelo, la fauna, la flora. Entonces, si ese habitante, en este caso un habitante metropolitano, ese ciudadano, no entiende que a nivel planetario tenemos una situación que, como decía Elizabeth, ahora tenemos que afrontar de manera conjunta, colectiva, pero haciendo la acción local, entonces va a ser muy difícil. Entonces, todo desde nuestro lugar, donde nos desenvolvamos, nuestras residencias, cómo manejamos el agua, cómo manejamos nuestros residuos, qué elementos somos los que compramos, cómo estamos transportándonos, qué estamos consumiendo, nuestros alimentos, nuestra cotidianidad, pues definitivamente no vamos a poder entonces hacer el giro. Pero si empezamos a hacer conciencia, como dice nuestro director, conciencia ciudadana, tener una conciencia, no vamos a aprender por dolor. O sea, la humanidad puede aprender de dos maneras, por conciencia o por dolor. Entonces, lo que estamos buscando también con la Escuela de Ecología Urbana, creación de nuestro director, es precisamente eso, un tema de conciencia ciudadana, de que haya una apropiación, haya un cambio de hábitos, haya un cambio de paradigmas, y que como colectivo de humanidad, efectivamente, podamos dar el giro antes que la misma naturaleza nos diga, hasta aquí llegué, y no puedo entonces seguir dándole toda esa oferta natural para vivir, como dice Brigitte, como vivimos ahora. Bueno, vamos a ir a un corte, aquí en Telemedellín hace poco pasó un documental de una ciudad en África que se quedó sin agua, y tuvieron que aprender a vivir en la ciudad del Cabo sin agua, y a llegar a unos planes extremos, como lo dice la doctora María del Pilar, de Sin Dolor, tenemos la oportunidad de rápido, y como Oliver lo señala, nos equivocamos en muchas decisiones, estamos arrepintiéndonos de decisiones que tomamos, juntos debemos cambiar los hábitos, las maneras de hacer y de vivir las cosas. Vamos a un corte y regresamos con el comentario que nos hacen desde Viña del Mar, Chile, un representante que está aquí, Pablo Rodríguez, nos contará cómo ve esa planeación del territorio y el valor de las áreas metropolitanas vista desde Viña del Mar. Estás viendo Diálogos Metropolitanos. Estamos con el señor Pablo Rodríguez, el secretario comunal de Planificación de Viña del Mar. Desde Viña del Mar, en Chile, ¿qué importancia le dan ustedes a este tema del cuidado de la biodiversidad desde las ciudades? Bueno, primero que nada, agradecer la invitación desde el área metropolitana, ¿no es cierto?, y el esfuerzo que han hecho todas las organizaciones presentes por traernos. ahora la importancia es muy alta porque hay algo que es notable en Medellín que tiene que ver con la integración de los gobiernos locales y que eso ha permitido finalmente la preocupación que tienen por el medio ambiente y el trabajo y el desarrollo que han hecho sobre el medio ambiente urbano, cosa que no ocurre en Chile aún. Por lo tanto, creemos, y yo personalmente desde la Municipalidad de Viña del Mar, que la experiencia y los días que voy a estar y lo que voy a aprender me va a permitir llevar ese conocimiento y tratar de, algo que es bien difícil, convencer a nuestros gobernantes locales que la integración permite desarrollar cosas como el ejemplo que tiene Medellín hoy día. Bueno, hay un reto muy grande, Rodrigo, qué cosa tan fuerte, yo me imaginaba que en Chile esto estaba muy avanzado. Sí, es que Chile, por supuesto, tiene un esquema distinto donde la nación, el gobierno de la nación concentra mucho poder y donde no hay esquemas asociativos a nivel metropolitano. Entonces, la esencia es esa, intercambiar experiencias que puedan también adaptarse a realidades distintas, pero generar aprendizaje colectivo para que se avance esta agenda. Ahí hay un reto grande como conclusión para los televidentes, ¿vale la pena trabajar juntos? ¿Es necesario? Sin duda, y creo que en la línea de qué puede hacer la ciudadanía para contribuir a este proceso, es que todos miren a su comportamiento, o sea, qué alimento yo voy a elegir para mi alimentación, cuánto tiempo voy a tardarme en mi baño, cómo voy a locomoverme hasta mi trabajo y después a mi casa. Todo eso es parte de esta dinámica de reconciliación de la ciudad con la biodiversidad y para eso trabajamos. Oliver, ¿cómo tomar conciencia? ¿Cómo crear como que la ciencia esté cercana al ciudadano, que esto sea fácil para todos nosotros? Bueno, la creación de conciencia viene de uno, pero también viene de afuera. Yo imagino que cada ciudadano tiene que preocuparse con el futuro y yo creo que después de mirar estos ejemplos que aquí estamos, que estamos trabajando, ya es mucho más fácil ver la conexión fundamental que tienen esas discusiones a nivel internacional con la alimentación de cada uno, con la provisión de agua limpia cada uno, con la salud. Está probado, por ejemplo, que simplemente hacer un poco de caminada por el parque mejora su sistema inmunológico, mejora su sistema mental, la salud mental, la salud respiratoria. Pero creo que también mucho de eso viene de los gobiernos, de las autoridades que tienen entonces que dar a los ciudadanos las condiciones, la información como lo estamos haciendo en este mismo momento. O sea, es pasar el mensaje y también darles los sustencilios para que empecen a hacer acción, porque conciencia viene con acción también. Toca, Elizabeth, en el mundo estamos todos necesitando actuar, no hay más tiempo, tú lo has dicho, es ya, hay que hacerlo ya. Y para quienes nos están viendo, está pasando en muchos países del mundo, esa urgencia. Esa urgencia está pasando en muchos países del mundo, sí, claro, pero está afectando más aún los países más pobres y las primeras víctimas del cambio climático y de la deterioración de la biodiversidad serán los más pobres, cuando en cambio la responsabilidad del impacto ambiental se concentra en los más ricos. Entonces, también un tema social y ecológico y es necesario pensar en la reconciliación de las dos cosas y en las medidas ecológicas que no impacten en lo social. O sea, por ejemplo, la fiscalidad no debe ser una fiscalización negativa. Debemos pensar en unas políticas positivas para que el ciudadano también se apropie mejor el tema y que haya una adhesión colectiva más fuerte. Por ejemplo, que haya estímulos, que se felicite lo bueno, que se valore lo bueno que se hace. Sí, que se ha reconocido y que se ha valorado, que se ha premiado, que podemos pensar en sistemas de becas, en espacios de diálogo, es un campo para explorar en términos de políticas públicas también. ¿Qué se espera que suceda en el encuentro de COP15 en China? ¿De ahí qué sale? ¿Qué resultados da ese encuentro? Bueno, primero esperamos que sea inclusivo, que todos los países del mundo se junten y firmen el acuerdo. ¿Incluyendo Estados Unidos? Incluyendo Estados Unidos y otros. Después, esperemos que la integración transversal de la biodiversidad en todas las políticas públicas, o sea, la política de energía, de transporte, que la biodiversidad no sea más tratada como un tema aparte, sino que como parte integrante de todas las políticas, sea parte del acuerdo. Esperamos que las metas sean ambiciosas y que salgamos también de una en términos de conservación solamente, sino que de políticas generales y también que hayan mecanismos de implementación efectivos y de asesoramiento, de evaluación que esté programado para la implementación y sobre todo también que la compatibilidad entre los diferentes acuerdos ambientales y entre los Sustainable Development Goals, las metas de desarrollo sustentable, también esté integrado en el acuerdo. Entre otros temas. Entre otros. Es una gran expectativa porque es importante. María del Pilar, es clave dejar como todos estos acuerdos también, porque pronto cambiaremos de gobierno, viene otro año de gobierno nuevo. Hay que dejar estos acuerdos también para que quien llegue a seguir con esta labor vea el sentido, lo valore y lo continúe. Sí, es muy importante. Nosotros, por eso, todos los planes que desarrollamos los llevamos al año 2030. Todo está con ese horizonte de tiempo. Esperamos que ya esa ciudadanía activa, todos los actores que nos ayudaron en la construcción efectivamente comprendan que hay que seguir en este esfuerzo sostenido en el tiempo. Los cambios no se generan de un día para otro, es un proceso que tiene que ser, como digo, sostenido en el tiempo. Es decir, que ya hay una ruta hacia el año 2030, tenemos todos los actores comprometidos, entonces ya esperamos que siga rodando y que se sigan desarrollando todos esos planes, programas y proyectos. Y lo más importante es ese trabajo en red. El trabajo en red, como bien lo decías ahora, es el que da los mejores frutos. Tenemos que seguir fortaleciendo mucho ese trabajo, esas sinergias entre todas las instituciones, entre todas las personas, los colectivos, tanto a nivel local, regional, nacional como internacional, para que se dé lo que dice Elizabeth, esa apropiación social y que definitivamente logremos hacer el cambio porque todavía tenemos el tiempo para hacer la regeneración de los ecosistemas. ¿Va a ser clave, director, esa declaración entonces que va a salir el viernes de este encuentro? Sí, nosotros estamos muy motivados con ella, tenemos la luz de Oliver que nos ha estado acompañando sin duda alguna con una ruta muy clara. Para nosotros esa declaratoria tiene todo el valor desde lo que se debe trazar de las áreas metropolitanas o buscar de ellas en todo el tema de la conservación de la biodiversidad y de la uso sostenible de los servicios ecosistémicos pero fundamentalmente también todo el valor de cómo bajar esas agendas internacionales para irlas aplicando y cómo ir encontrando también aquí en esa gobernanza no solo local y regional sino nacional más posibilidades de no solo de recursos de articulación porque incluso ahora se preguntaba que cómo habíamos logrado desatar algunos procesos y yo les decía no todo es dinero no todo es un tema económico yo creo que hay muchos temas que los hemos logrado desde la articulación de esfuerzos y de sinergias y un poco es que si encontramos esa sinergia o esa esa corresponsabilidad en la convergencia de esa regeneración de los ecosistemas se puede seguir creciendo pero no fragmentando los ecosistemas y dándole calidad de vida a la gente que creo que es lo que necesitan encontrar estos centros urbanos definitivamente y eso sí está claro el tema está en las metrópolis donde está más del 50% de la población aquí en Colombia en los centros urbanos más del 75% de la población o sea que sin duda alguna que no solamente hoy sino en 10 años en 20 en 30 en 50 las metrópolis tienen un rol fundamental en esa conservación de la biodiversidad y obviamente en ese uso sostenible en los servicios ecosistémicos un último mensaje que cada uno de ustedes quisiera darle a quienes nos están viendo a quienes están en este encuentro a los candidatos a quienes quieren ser candidatos a los gobiernos locales departamentales al consejo a la asamblea a las juntas administradoras barriales locales para que este tema sea importante para ellos un mensaje que quieras dejar Elizabeth para quienes nos están viendo movilícense movilícense en todas las oportunidades que tienen hablando en su trabajo en su familia en todos sus entornos y actuando en su día a día en su modo de vida de consumo de producción dejen de comer carne o comen menos es el primer vector la deforestación para las terras agrícolas es el primer vector de impacto en la biodiversidad es la conclusión del erratorio del IBEX que fue destacado en París en este año hay que disminuir la carne hay que disminuir es necesario bueno ya hay un mensaje empiecen a tomar nota Oliver ¿qué mensaje dejamos para quienes nos ven? estamos discutiendo mucho acá la cuestión del cambio de la forma de gobernar estamos acostumbrados que haya gente con poder que cuiden nuestros problemas y que resuelvan nuestros problemas y nos diga cómo hacer acabose eso ya no hay cómo solo las autoridades hacer entonces yo creo que el más importante es tomar conciencia para cada uno que es su problema es su sobrevivencia es su comida es su agua entonces tienen que informarse y empezar a ser parte de la gente que está trabajando para un futuro y aquí no se trata de un futuro para nuestros nietos pero para nosotros en muy pocos años creo que ese es el mensaje principal muchas gracias Rodrigo bueno mi mensaje es apropiación apropiarse de esta agenda que es la agenda del momento del futuro hay que no tratarla como algo a más en nuestras vidas pero como parte integral de nuestro comportamiento de nuestra acción y de nuestra forma también de ayudar a construir nuestras ciudades María del Pilar la palabra sería involucrarnos no pensar de que esto no es conmigo sino que esto es con todos llamar y motivar también a nuestros amigos a nuestros familiares dar una voz de esperanza todavía podemos hacer acciones todavía es posible el cambio tenemos todavía posibilidad de conectarnos de reconectarnos y de resignificar nuestras vidas y la de nuestro entorno director mi mensaje es de gratitud a todas estas personas y organizaciones que nos entregan su confianza y que vienen hoy a Medellín y al Valle de la Urrá a dialogar sobre la problemática que nos es afín o las problemáticas que nos son afines y a estrecharnos la mano para recorrer un camino conjuntamente de la sostenibilidad de la equidad de la conservación de la biodiversidad y obviamente calidad y bienestar de vida para los que habitamos estos territorios bueno el poder de las metrópolis está en cada uno de nosotros no están los gobernantes no está solamente en las instituciones está en cada uno y cada una de nosotros que está pendiente de lo que consume cómo lo consume cómo lo hace y qué valor tiene de esa famosa economía circular que hemos conversado todo tiene un origen y un final y qué rico que pudieran conectarse de manera amable y amorosa para todos nosotros para nuestros recursos naturales y ya esto dejó de ser un asunto de política o de un candidato esto es asunto de vida de supervivencia esto ya supera el nivel de lo del otro es conmigo y me toca a mí tendremos varios especiales de estos temas con las conferencias que ellos han realizado aquí en el evento porque queremos que ustedes también comprendan que no es un tema del área metropolitana un embeleco del doctor Eugenio Prieto o de todo su equipo de profesionales es parte de lo que se necesita hoy en todo el planeta conversar y lo están haciendo y ellos dan cuenta de que es un sentimiento colectivo contamos con ustedes y nos vemos porque somos ciudadano metropolitano y nos vemos